Bueno, en principio de quién es la responsabilidad, porque esto es importante. A ver, un vuelo como este, la presencia del rey de España, de Felipe, en la apertura del Congreso Mundial de la Lengua, y además había ampliado la visita en Buenos Aires, mucha actividad, no estaba prevista desde ayer a la mañana, ni desde el viernes, desde hace mucho tiempo, es decir, no se nos puede escapar esto. Mirá, el título es sin previsión. Sí. Porque la realidad es que cuando vos vas a iniciar un vuelo, con la sola presentación del plan de vuelo, desde el lugar donde vos despegas hacia donde vayas, en este caso, Buenos Aires, en ese plan de vuelo figura la matrícula de aeronave y el tipo de aeronave. Ahora, ese plan de vuelo se circula entre el país donde despega hacia el país donde aterriza. Vale decir que protocolo y ceremonial, entre otras cosas, por tratarse del avión que se trata, toma de vida cuenta del avión que viene. Saben que avión viene y la escalera corresponde, porque no son todas iguales, no es que la escalera se adapta siempre al modelo de avión. No. Pero es una escalera con la cual las pistas, supongamos, de aeropuerto o aeroparque o el sector militar cuenta. Bueno, independientemente de esto, deberíamos decir que el avión, por la magnitud del avión y la altura, no tiene escalera propia. Vale decir, tenés una puerta y en esa puerta lo único que encontramos diferenciado es que está el tobogán que se infla en caso de emergencia para que vos puedas hacer una evacuación. Ahora, si esto no es el caso, como no lo era por fortuna, vos tenés que arrimar una escalera que tenga la altura de la base de la puerta. Claro, claro. Por varios motivos, los dos más concretos son para que el rey o un pasajero común baje corrientemente y aparte por un tema de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no se pensó que venía un avión de estas características, que es un Airbus 310, que ha operado en Argentina muchísimos años, o sea que se conoce perfectamente la altura del avión, la necesidad del avión y demás, cómo no se prevé una escalera que las tenés de dos tipos también. Tenés la de altura fija y la que son extensibles, como es la que finalmente... La que finalmente se usó. Se usó que es la del Tango 01. Digamos, acá, vos cuando requerís servicios de apoyo al vuelo, entre otras cosas, y en este orden es la escalera, el equipo de puesta en marcha, el aire acondicionado, todo lo que haga el vuelo, el combustible de la marca tal, si necesitas una marca tal. Pero la escalera forma parte de esto. Sí, 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 ¿qué te parece? Entonces, digo, esto no es una visita hecha de la noche a la mañana, y por sobre todas las cosas, tampoco viene desde una ciudad cercana a Buenos Aires. Tuvo que haber... 14 horas de vuelo. 14 horas de vuelo. O sea que, en última instancia, tuviste 14 o 15 horas para pensar en poner la escalera adecuada para que los reyes de España desciendan, o cualquier otro pasajero, digo, desciendan convenientemente. ¿Qué pasa? ¿No está preparado ese sector del aeropuerto? ¿No estamos preparados nosotros? Mirá, el sector donde operó es un sector remoto, era lo que antes se llamaba la plataforma militar, es un lugar bastante chico, donde está el tango 04, entre otras cosas. No es de fácil acceso, pero estamos hablando de los reyes de España, digamos. Vos tenés que prever el sector, los elementos para poder hacer que el descenso del pasajero sea lo más conveniente posible. Digo, vuelvo a repetir, previsión. En algún momento se habló de una especie de boicot, después se descartó, ¿no? Eso que la empresa, en todo caso, encargada de operar este tipo de escaleras, lo haya hecho adrede. Mirá, Federico, cuando vos en Aeropark, en Ezeiza, no contás con un elemento que puede ser desde un micro para transportación de pasajeros, la escalera, un grupo de puesta en Marte, de los que me acuerdo, ¿no? Hay una empresa que es la encargada de alquilar estos elementos. Ahora, yo supongo, digo, desde el sentido común, si vos sos el dueño de la empresa y yo te llamo y te digo, mirá, necesito una escalera por un Erbas 310 porque vienen los reyes de España, yo supongo que si vos no la tenés, es decir, no tengo. O vas a tratar de conseguirla. O espéreme que la consiga en otro lado, pero tenés una respuesta concreta. Y tenés un tiempo para resolverlo, ¿no? No, yo vuelvo a insistir en esto. Tuviste 15 horas. Como mínimo. ¿Mínimo? Como decíamos. Es decir, el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Mínimo. Vienen y en esta nave se sabe de hace mucho tiempo. Por eso que a veces cuando nosotros explicamos cuestiones que tienen que ver con la parte técnica en este espacio, hay cosas que son, digamos, direccionadas para que vos puedas tratar de ver qué es lo que puede haber pasado. Pero cuando esto forma parte de la imprevisión, se hace muy difícil. Sí. Porque, digamos, tenemos que ser serios, comportarnos como serios y ofrecer lo mejor que tenemos, así sea poco, de manera seria. Carlos, claramente esto, acá hay un factor humano en el medio, ¿no? Por supuesto. Porque los elementos estaban. Vimos que en definitiva se resolvió. Es decir, acá lo que pasa es una cuestión de comunicación y organización, básicamente. Es lo que los americanos llaman timing. Nosotros normalmente llegamos tarde donde nunca pasa nada. Creo que eso era una canción de Serrat. Sí. Pero es la realidad. Sí. Llegamos tarde y digamos, a esto, que se podrá haber resuelto de una manera sencilla, porque con saber el tipo de avión, vos decís, tengo el aeropuerto, no tengo. Y si no tengo acá, ¿dónde está? Y la traigo. Un poquito.